En la inscripción de los candidatos de Alianza País, la participación del presidente de la República, economista Rafael Correa, fue preponderante para dar apoyo a los que terciarán en esa ley política. Hizo un llamado de unión para lograr el triunfo en los ocho cantones de la provincia de Pichincha. ¡Alertina! ¡Alerta! 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 ¡Que camina! Así que nosotros trabajamos en equipo y ese equipo representa a todo un pueblo, insisto, que ha querido tomar el destino entre sus manos. Y Luisa decía cómo está cambiando el país. Y eso sí es cierto. Eso sí es cierto, los cambios impresionantes del país. Como decía el 24 de mayo, en el 2007 yo encontré un país desmoralizado, desconcertado, destrozado. Es frágil la memoria, ¿no? Pero recuerden todo lo que había sucedido. Y por supuesto que no hemos logrado resolver todos los problemas, ni de lejos. Falta muchísimo por hacer. Pero aunque se hemos logrado lo principal, superar esa desesperanza. Y con esa fe en nosotros mismos, no hay nada que no podamos lograr. Y hay cosas muy concretas. Esto es trabajo en equipo. Y necesitamos de ese equipo para continuar luchando. Para continuar construyendo ese quito nuevo, ese pichincha nuevo, esa patria nueva. Por eso, como bien decía Gustavo, esto no es solo un acto formal de inscripción. Es una ratificación del compromiso, de la entrega, de la convicción para seguir adelante, construir esa patria nueva, esa patria de todas y de todos. Y Gustavo decía, ya cuando nos toque descansar, nuestros hijos mantendrán el socialismo del siglo XXI. Ni él mismo se lo cree. Él sabe que un revolucionario trabaja, lucha, hasta el último suspiro que le dé la vida. Y nosotros lucharemos, hasta el último minuto de nuestras vidas, por dejarle a las futuras generaciones una patria mejor. Del sitio donde esa patria nos exija estar. Porque aquí nadie busca cargos. Nadie busca gloria. Nadie busca honores personales. Buscamos que el poder pase por nosotros y nosotros pasar por el poder. El poder como instrumento de servicio, no como instrumento para servirse. El que crea lo contrario, se equivocó de movimiento político. Nada para nosotros, como decía el viejo luchador. Todo para ustedes, pueblo que se ha hecho digno de ser libre. Pero hasta eso, ese trabajo en equipo, ese trabajo en coordinación, ha querido satanizar la derecha con su prensa corrupta. Para confundirnos, para desmoralizarnos, resulta que ganar ampliamente la mayoría en la asamblea es atentar contra el Estado de Derecho porque no existe división de poderes. Resulta que para que haya democracia, la oposición debe apoderarse de la capital de la república. Que nadie se engañe.